Pregunta principal para Reyna Isis, ¿qué se siente ser la responsable de volver a pisar un ring después de más de 100 días sin actividad? Pues fue un gran compromiso, pero me sentí súper emocionada, o sea, ya me urgía volver a sentir esa euforia al subir al cuadrilátero, al estar con una de mis grandes compañeras como Luisa Macola y sobre todo a enfrentar rivales nuevamente de la talla de Jaruchita. Entonces, muy feliz, muy, muy contenta, o sea, yo fascinada, me encantó y sentí fantástico haber sido una de las caras representativas del rato de las rudas del elenco femenil de la empresa. Vamos a iniciar con las preguntas, iniciamos con Octavio Duarte, por favor. Gracias, Alexis. Hola, Reyna Isis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, también, gracias. Oye, ya lo comentaba Alexis, fueron prácticamente cuatro meses fuera de actividad, fuera dentro de la lucha libre, ¿qué se siente estar en una función sin público, cuando el público normalmente es el que siempre está gritando, vitoreando, el que también en ocasiones hace? Ustedes mismas se motivan para seguir atacando a las científicas, ¿cómo se vivió la semana pasada esta función a puerta cerrada? Se vivió enérgicamente, definitivamente el público es una inyección de energía, pero la pasión sigue ahí, el amor por lo que nosotros hacemos sobre el encordado, sigue ahí la euforia, esas ganas de regresar, de sentir todo eso, de emanarlo, de proyectarlo hacia tus adversarias, fue exactamente, para mí, lo mismo. Subí con las mismas ganas, la misma pasión, la misma emoción, a hacer lo que me gusta y lo que sé hacer. Gracias. A ti. Muy bien, vamos con Javier Cardoso, por favor. Un saludo a todos, gracias Alexis, Reyna Isis, qué gusto saludarte, verte, y como lo decía Octavio, me parece que fue un viernes especial, te había tocado vivir algo, algo similar, algo parecido, por alguna función a beneficio, no sé, pero sobre todo por la responsabilidad que el CMLL les brinda, de que ustedes fueron las primeras. A ver, ¿quién va? Van las amazonas del ring, gracias. ¿Qué tal? Espero que estés muy bien, así es, una gran responsabilidad, y me da mucho gusto que la empresa se haya fijado, especialmente, pues, en mí, como una de las caras rudas de esta nueva generación de amazonas. Creo que lo hice de una manera excelente, aunado a la labor de mí. Otras tres compañeras de trabajo hicimos lo mejor de nosotras, hicimos lo que mejor sabemos hacer, y yo creo que por algo nos eligieron, por algo nos dieron esa responsabilidad, porque saben que nosotras, saben que la reina Isis tiene todas las capacidades y las cualidades para ser cara representante, sobre todo del bando de las rudas. Gracias. Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Vamos con Bernardo de Más Lucha, por favor. Gracias, gracias. Pues un gusto saludarte, reina Isis. Se quedó pendiente, obviamente, el Campeonato Nacional Femenil de Parejas, donde estarás con Tiffany. ¿Qué motivaciones nuevas tienes, además del Campeonato Nacional Femenil de Parejas, reina Isis, el Campeonato Nacional o el Campeonato Mundial, el Universal? ¿Cómo llegas nuevamente a la lucha libre? ¿Qué tan motivada? ¿Qué tal? Espero que te encuentres de excelente manera. Pues yo motivada siempre he estado, ¿no? Regresó, regresé igual de emocionada, tal vez con muchísimas más ganas, muchísima más energía, porque obviamente nadie esperaba esto, fue muy sorpresivo. Y se extraña, se extraña estar sobre los encordados y se valora sobre todo cada vez más lo que eres, lo que te ha costado y lo que llevas a casa de toda la gente que te mira, ya sea por televisión, por redes, etc. Entonces, tenemos un compromiso fuerte que definitivamente es obtener este Campeonato de Parejas Nacional al lado de una ruda con tanta experiencia como lo es Tiffany. Sin embargo, más allá de los campeonatos que van y vienen, creo que mis metas, más allá de dar siempre lo mejor y que la gente sienta todo lo que trato de transmitirles, es sin duda alguna la máscara del Jarochita en mis manos y sobre todo la cabellera de silueta, siempre lo han sabido y eso siempre han sido como mis prioridades, no importa lo que tarden, sé que van a llegar. Y ya que hablamos de esas prioridades, justo la semana anterior estaba la Jarochita con nosotros y hablaba de esa rivalidad y sin duda alguna se dio sobre el cuadrilátero en este combate, se dieron con todo y se antoja en un posible regreso también este tipo de combates, quizá en solitario para ver de qué cuero salen más correas, como dicen por ahí. Vamos con Sergio Trejo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias Alexis, un saludo, Reina Isis. Ahorita que estaban comentando en un principio, perdón por la voz, se daba esta circunstancia de un regreso, un regreso paulatino, parece que así puede ser la posibilidad de que se regresen a las acciones en la Arena México. Tuviste la oportunidad de comentar con tus compañeras ese sentimiento previo y posterior a la lucha, qué fue lo que pasó en sus mentes de ver una Arena México vacía y la posibilidad de que mínimo los siguientes meses sea así la actividad luchística. Gracias. ¿Cómo te ha pasado este reto? Porque parece que se están siguiendo a todos lados las giras a Japón, las luchas frecuentes con ella antes de esta pandemia y ahora en el regreso, bueno, pues te la vuelves a topar y pues parece que el destino quiere esa lucha de máscara contra máscara próximamente. Gracias. ¿Qué tal? Espero que estés muy bien. Con respecto a tu primera pregunta, yo creo que el sentimiento aunado de las cuatro que pudimos gozar de este regreso fue el nervio y ese compromiso, a pesar de que no hubiera gente. Y individualmente te voy a decir que yo tenía muchísimas ganas de volver a pisar el cuadrilátero, de volver a sentir aún sin gente esta vibra que tiene la Arena México, porque yo pueda ver una sola persona y voy a seguir luchando con las mismas ganas, con la misma emoción y con la misma pasión, con el mismo corazón con el que siempre lo he sabido hacer. Con respecto a lo de Jaruchita, ya estoy harta, o sea, de verdad ya aquí ya me hicieron enojar, ella me molesta mucho porque tú lo acabas de decirte, es de que ella empezó desde antes de la Arena México, o sea, siempre me ha estado acusando, vino aquí a mi casa, ahora resulta que también ya es parte de, se la pasa persiguiéndome en Japón, ¿qué? ¿qué es lo que quiere? ¿quiere ser como yo acaso? Y que por eso quiere quitarme la máscara para después ponérsela a ella, no, estoy harta, y si ella lo quiere, y si ella me busca, y aunque a veces me busca y luego quiero una, esa máscara la voy a tener aquí en mi poder, ¿para qué? Para enseñarle a todo el mundo el horrendo rostro que tiene, ay Jaruchita, estoy harta de ella, estoy harta de que me acose, estoy harta de que diga, que me va a dejar sin máscara, entonces una cosa la voy a dejar callada, porque la que se va a quedar sin nada va a ser ella. Cuídate mucho, que estés muy bien. Vamos con Gabriel del Gráfico, por favor. Gracias, ¿qué tal a todos? Hola Renaisis, gracias. Oye, tú eres una de las rudas del momento, digamos, y te sale natural, ¿no? Eres una ruda natural, se te nota al momento de trabajar. Recuérdanos qué, o platícanos, qué influencia tuvo en ese sentido tu paso por los rebeldes, ¿no? Con el profesor Arcángel, Nitro y compañía, la influencia que tuvieron en tu estilo y qué recuerdas de ese momento que lo traes ahora al momento de trabajar, de asumir a trabajar a la cuadrilla. Gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Pues tú lo acabas de decir, soy una de las rudas del momento, de las nuevas caras rudas del elenco femenil, y definitivamente mi comienzo y mi paso por los rebeldes Tuareg fue algo testigo, algo que definió mi carácter y algo que forjó parte de mi aprendizaje que es esencial, siempre los inicios son esenciales. Ellos pusieron esa pauta de rudeza en mí, ellos me dieron consejos y me enseñaron todo lo que sabían, movimientos, cómo cazar a tus rivales, todo, todo, gran parte, el 80% de lo que es Reyna Isis se lo dejo a los rebeldes para que todos y cada uno en su momento aportaron el conocimiento, los años de experiencia que tenían, y pues hoy por hoy esto es lo que forjaron, y creo que a la gente le gusta, a mí me gusta, las rivales tienen miedo, entonces creo que hicieron una buena hechura. Gracias. Gracias y cuídate. Vamos con Angélica Díaz, por favor. Gracias Alexis, buenas tardes a todos, buenas tardes Reyna Isis. Tengo dos preguntas para ti. Mystic mencionaba hace unas semanas la importancia de innovar en las Amazonas, ¿cambiarías algo ya sea de lucha, de alguna parte del equipo? Y además durante estos meses sabemos que ha sido muy difícil para algunos luchadores entrenar, así que me gustaría saber cómo te has preparado tanto físicamente como mentalmente durante estos meses. Gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que estés de maravilla. Ok. Innovar. En mi caso no innovaría ni máscara ni equipo, porque esta soy yo, ¿me entiendes? Es mi personaje. La gente ya me reconoce, ya me ubica. A mí me gusta, las rivales me tienen. Y ha sido, mira, un modelo excelente. Porque lo que es un buen producto tratará de ser copiado, pero jamás será igualado. Entonces, hoy por hoy estoy feliz con lo que he hecho. No tengo que innovar nada. ¿Por qué? Porque mis bases las tengo bien aprendidas, bien cimentadas. No cambiaría tampoco nada del elenco femenil que estaba antes de mí. Son ruedas consolidadas, son gente de experiencia. Y para innovar, primero tienes que aprender bien, tener bases. Después de tener esas bases y aprender bien lucha libre y echarle ganas, puedes darte el lujo de decir que quieres innovar o no. Porque lo que cuenta es lo que proyectas arriba del ring. Perfecto. Vamos con Memo, por favor. Reina Isis, has tenido la oportunidad de ir al Japón. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido en esos viajes a Japón? ¿Y cómo fue tu primera experiencia allá en Japón? Hola, ¿qué tal? Qué bueno que te encuentres muy bien. Yo creo que el mayor aprendizaje que he tenido en mis giras a Japón ha sido aprender a convivir con toda clase de gente, aprender todos los estilos de lucha, aprender a sobrellevar eso en el trabajo, encontrar los puntos débiles de cualquier rival para siempre salir adelante. Y pues, el público ha visto mi crecimiento. Muchos han crecido conmigo, han visto la evolución y me llena de satisfacción que viaje tras viaje de los que yo llegué a ser, se dio una evolución. Hasta lo que hoy proviene Reina Isis. Vamos con Cristian Espinosa de Casta de Campeón, por favor. Hola Isis, buenas tardes. Conociendo tu espíritu ganador y competitivo, si te pregunto para qué está Isis, seguramente sería para llegar a lo más alto. Pero lo más alto implicaría en algún momento cambiarte al bando técnico para poder enfrentar a gente como Dalis, como Tiffany, que también están consagradas, pero no enfrentas tanto por ser del mismo bando. Qué bueno que te encuentres muy bien. El futuro sí es cierto. Yo te voy a decir que hoy por hoy estoy firme en el bando de las rudas. Alguna vez, alguna desafortunada vez me ha tocado subir en el bando de las técnicas y a pesar de que no me acoplo, pues creo que he sabido desempeñar un buen papel también. Yo tengo muy bien puestas mis bases en la lucha libre y tú me pongas del bando técnico o del bando rudo, vas a querer a Reina Isis y se la vas a odiar. Eso es un hecho. Yo he enfrentado a gente como Dalis aquí en la Arena México. Recuerdo mucho un match de alámbago que tuvimos en viernes espectacular, el cual agradó mucho al público en general. Entonces, también a Tiffany he tenido oportunidad de enfrentarla. Te lo repito, el futuro es incierto. No lo descartó, pero definitivamente hoy por hoy y el 80% de las veces siempre ha sido ruda. Gracias. Gracias a ti. Vamos con un par de preguntas más para Reina Isis. Vamos con Estrellas del Río, por favor. Buenas tardes, Isis. Esperando que estés bien, esperando que estén bien todos. Una pregunta. Me encanta tu actitud que estás tomando, retadora, sabiendo que esta cuarentena que hemos vivido todos, tiene que ser un parteaguas para tu carrera. De una joven veterana a ya ser consolidada. ¿Estás tomando en cuenta que debes de dar ese salto de calidad? Espero que te encuentres muy bien. Sí, mira, definitivamente no sé exactamente a qué te refieras con ese salto de calidad, porque creo que la calidad siempre ha ido mejorando. Desde las expectativas que tenían cuando era parte de los rebeldes Tuareg hasta lo que he llegado a consolidar hoy por hoy. La calidad no se define en un campeonato, en cuántas luchas de apuesta tenga. La calidad la define el público, la define en tus rivales, la define, así sea la Arena México o así sea cualquier arena pequeña, lo que tú subes a entregar, que no menosprecies cualquier lugar. Eso es lo que define a alguien, eso es lo que te hace dar el salto. Porque las cosas van y vienen, las mejores cosas, y tú lo sabes porque tú me has seguido desde que he empezado, son las que tardan en llegar. No importa cuánto sea el tiempo de espera, yo sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Ya no soy la misma niña novatita que subía con los rebeldes Tuareg. Tampoco tengo una calidad de veterana o estandarte como lo sería Ana Macola, por ejemplo. Pero hoy por hoy soy una de las caras jóvenes rudas. En el gusto de la gente, y lo he dicho siempre, no me importa lo que tarde, pero cosas que valen la pena, como tener aquí la máscara de la jarochita o la cabellera de pilueta, son las que van a valer la pena. Mientras la gente lo sabe, tú lo sabes. Cualquier arena que pise la reina Isis lo sabe. Van a ir a ver algo de calidad. Ruda auténtica, lo dije antes, y tú lo has visto, no me lo puedes negar. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, salgamos la participación de reina Isis con más lucha, por favor. Gracias. Reina Isis, pues tú apareciste como ruda, has sido ruda, tuviste profesores y ejemplos rudos. Son ya dos años, lamentablemente, sin el arcángel de la muerte. Lo recordamos con mucho respeto, con mucho cariño. ¿Cómo crees que calificaría estos dos años después el arcángel tu desempeño en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues definitivamente desde donde esté, los debe estar calificando como excelentes, porque creo que no lo he defraudado ni a él ni a ninguno de los rebeldes, siempre superando las expectativas que se tiene de la flor del desierto. He llevado a cabo muy bien lo que cada uno de los tuaregas aportó a este personaje, y pues creo que donde está debe sentirse sumamente orgulloso de haber logrado el objetivo, que es ser una de las rudas, nueva cara del bando de las rudas, tal y como lo quería ver, con la experiencia suficiente para afrontar cualquier reto que venga hoy por hoy. Más sin embargo, nunca perder la humildad de seguir aprendiendo. Perfecto, pues de esta manera cerramos la participación del día de hoy de Reina Isis, agradecerle a los medios obviamente sus preguntas, agradecerle a Reina Isis su presencia, y algo que quiera decirle Reina Isis a los aficionados que nos ven a través de estos medios. Primero que nada, muchas gracias a los medios por brindarnos este espacio, hoy por hoy en el tiempo que fue de la cuarentena. Quiero decirle a los aficionados, mil gracias, mil gracias a todos por estar al pendiente de sus ídolos luchísticos, de cualquier lugar, sean de presa, sean independientes en general, gracias por amarnos tanto, por brindar este apoyo incondicional a la lucha libre, y por gritar que ya quieren de nuevo estar en las arenas, que quieren disfrutar de sus ídolos, que quieran tener esa cercanía con nosotros, mil gracias, yo los amo, amo la lucha libre, amo a los medios que nos dan la oportunidad de llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren, amo a todos mis aficionados, aunque mis aficionados me quieran o me odien, no me importa, gracias, de verdad, y yo les mando un enorme beso, un enorme abrazo, y muy pronto vamos a regresar a las arenas, sigan apoyando la lucha libre, por favor, sigan apoyando a sus ídolos, porque ustedes somos, ustedes nos hacen, y ustedes son y siempre serán lo más importante. ¡Gracias!